... Nos encontramos en el Poterillo Larreta, aquí en la provincia de Córdoba, presentando los vinos Tucma, junto a Pedro Buff, quien va a ser el representante de estos vinos. Él nos va a contar lo que hoy degustamos junto a toda esta gente en este lugar. ¿Cómo estás, Pedro? Camilo, muchas gracias. Muy bien, un ambiente fantástico, una noche realmente para disfrutar el buen vino. La gente está muy receptiva a todo lo que se le sugiere. Mucha gente inquieta, preguntando cosas muy interesantes sobre el vino fino. La verdad que, agradable sensación. Pedro, ¿qué probamos hoy en este lugar y los vinos que hemos traído hoy para degustar? Bueno, hemos arrancado, como corresponde, con un torrontés seco, de una expresión no invasiva. Torrontés Reserva, Tucma. Luego hemos pasado a un rosado de alta gama de Malbec. Muestra toda la complejidad fina del norte. La verdad que es un Malbec a tenerlo muy en cuenta dentro de la categoría rosados. Después hemos estado disfrutando Malbec Tinto, Reserva y Cabernet Reserva. Y en breve ya pasamos a torrontés de cosecha tardía para coronar la noche con ese vino dulce que es muy especial. El torrontés es la gran variedad hoy y a futuro probablemente para vinos dulces. Para vinos secos ya lo es, pero también se perfila para vinos dulces como una de las mejores. ¿Cómo encontraste el público cordobés con estos vinos salteños? ¿Qué preguntas te hicieron? Todo tipo de preguntas. Muy curiosos todos, preguntas técnicas en algunos casos. Pero en general muy asombrados por la calidad, la complejidad fina del vino. Sabemos que el norte entrega mineralidad, notas especias, notas empirahumáticas. Eso es muy importante en un vino fino y la gente se ha fascinado con esa profundidad gourmet. Complejidad de detalles finos que entregan los vinos del norte. La verdad que yo también estoy asombrado con los vinos. La verdad que muy bien. ¿Podemos decir que la presentación hoy del Tucma en la provincia de Córdoba, en este lugar, en Potrillo de la Reta, fue un éxito? Bueno, hasta el momento sí, y creemos que se va a incrementar el éxito. La gente está muy contenta. Todavía falta, como dije recién, degustar el vino dulce que va a ser la coronación de la degustación. Todo el mundo muy satisfecho y tratando de averiguar dónde se consiguen los vinos, con muchas expectativas sobre el producto, por el hecho de que son vinos boutique, con una calidad muy cuidada y además está, ni más ni menos, que el mejor enólogo del noroeste argentino, o por lo menos el que hoy está considerado el mejor enólogo del noroeste argentino, que es José Luis Muñer, como el jefe de enología de los productos. Así que, con semejante terroir y semejante enólogo, es casi imposible que salgan mal las cosas. Son vinos encantadores. Una magia muy especial. De todos los varietales que se presentaron hoy, ¿cuál fue el más aceptado? Hay una tendencia generalizada del argentino a valorar mucho el Malbec. Quizás es una inercia. Yo considero que a lo largo de los próximos años, las próximas décadas, en la cultura que va a incrementar, que va a incrementarse, perdón, en los argentinos a nivel de vinos, va a determinar que la gente pueda disfrutar todos los vinos como corresponden. Los cavernales del norte sabemos que despliegan un abanico muy amplio de sensaciones que en otros lugares no es tan fácil que se den y son muy buscados, muy valorados. Pero el hecho es que esa cualidad también se da en Malbec. Entonces, la gente busca esa complejidad fina en ambas cepas. Es como que se empiezan a olvidar de la cepa y buscan el sello del terruño. Bueno, Torrontés, sabemos que hasta el momento, a nivel mundial, no hay terruño como el noreste argentino para la uva bandera de nuestro país. Así que ha sido muy valorado, muy alabado. Mucha gente pidiendo degustar nuevamente el Torrontés porque lo estaban disfrutando muy bien. Claro. Maneamos una serie de quesos de recetas italianas, como expliqué antes a los participantes del evento. Son ligeramente modificadas en base a la leche, al clima que tenemos en la Argentina y al gusto del argentino para los quesos. Pero son todos quesos, digamos, no conocidos por ahora en el mercado argentino que estamos tratando de hacer conocer. Y lo que hicimos degustar junto a los vinos fue un queso que se llama Malga, que es un queso del norte de Italia. Repito, los nombres no dirán nada porque son pocos conocidos. Son casi todos quesos de masa semicocida, digamos. Quesos semiduros. Y trajimos, como dije, un malga, un fontal. Trajimos un queso semiduro estacionado seis meses, que acá es dificilísimo encontrar un semiduro con ese tipo de estacionamiento. Y trajimos un producto ahumado porque veo que al argentino le gusta mucho ese tipo de sabor. Esos son más o menos los quesos que trajimos para hacer un mariaje con estos vinos. ¿Cómo viste a la gente, a todos los que probaron, también el vino con los quesos de ustedes? Vi que estaban muy atentas a las cosas que le proponía, si a Sommelier, si a nosotros con el queso. Y me pareció que los varios mariajes resultaron muy bien por lo que me dijeron los participantes al evento. Quiere decir que se puede hacer este tipo de cosas muy bien. Es una leche muy bien controlada. Los animales están muy cuidados. Lógicamente eso hace que la leche que llegue a la fábrica sea de primerísima calidad y podamos hacer productos de primera calidad. Sea estos tipos, que sean los quesos tradicionales. Porque aparte de esta línea gourmet, hacemos queso cremoso, queso barra, un holanda, un fontina argentino. Muchas gracias, Franco. Gracias a ustedes. Muy amable. Y hasta aquí llegamos con nuestro programa. Yo te invito a seguir conociendo más terruños de nuestro país y hablar más sobre vino argentino en una próxima emisión de Aromas del Terruño. Gracias. 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 Gracias.